a ver cómo estamos amigos míos buenos días hola cómo están todos un besote un abrazo mira este vídeo tú no lo sabías pero lo necesitaba tú no sabías nada este vídeo pero tú lo estabas esperando porque bonachea señores lo volvió a hacer tú viste que yo soy fanático a bonachea porque cada vez que la tira la tira chiquitica y por el centro bueno bonachea bueno déjame decirte algo es el vídeo que más me ha gustado él a mí me gustan todos sus vídeos pero este partió el bate y señaló un punto que hasta a mí me cogió movido se me cayeron las gafas se me cayó el sombrero me despeiné y dije un número que yo no había visto nunca esto desde esta perspectiva mira bonachea como los coge los hace puré de papa los aplata prepara un fufú vuelve a armarlo con con fufú de plátano y te lo regala mira a ver si tú quieres este paquete que yo no lo quiero pero mira como los destrozó después de estas elecciones fraudes de la mentira es que es increíble míralo tú con tus propios ojos y óyelo con tus propias orejas a ver cómo se puede ser partidario de un mundo multipolar y al mismo tiempo implantar en un país un régimen unipartidista hay una gran paradoja en ellos eso me hace pensar que si el mundo fuera un mundo unipolar socialista el discurso oficial de este gobierno sería diametralmente opuesto simpatizantes del psc alegan que la fortaleza de la revolución radica en la unión de todo el pueblo alrededor de su partido dicen que nosotros los partidarios de la sociedad multipartidista queremos vivir a pueblo y constantemente repiten una y otra vez que el fin de este sistema conllevaría irremediablemente a este país a lo peor de las sociedades foráneas es como afirmar que tomar una duragina para el dolor de cabeza que se padece tendrá como consecuencia sufrir un dolor de cabeza mucho mejor se puede hablar de unión de todo el pueblo cuando aquellos que no son simpatizantes del partido hegemónico no tienen derecho a ser representados en el parlamento se puede hablar de unión de todo un pueblo cuando se discrimina esa parte de la población que desea una sociedad multipolar según ellos cuentan con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo pero su renuencia a permitir que a la sociedad se incorpores otros partidos no dejan dudas que saben que tal afirmación no es cierta porque no se atreven a demostrar en elecciones multipartidistas ese apoyo mayoritario que dicen tener la verdadera unión del pueblo no puede ser alrededor de un partido es alrededor de un país de una sociedad que da participación a todas las corrientes ideológicos sociales que existen y es el pueblo el único con derecho a establecer bajo qué régimen quiere vivir y todos sin excepción estarían dispuestos a luchar por preservar un país que pertenece a todos el sistema unipartidista de este país no fomenta la unión fomenta la discriminación más absoluta y es entre otras cosas la fuente de una barrera que envuelve a la cúpula gobernante de una unidad total que impide que alguien pueda cuestionarlos emplazarlos o simplemente criticarlos y es así como desde las esferas más altas de este gobierno han emanado disparates de todo tipo que parece no interesarle a los diputados de la asamblea nacional y se acumula todo un rosario de ideas fantasiosas como limonadas milagrosas astruces y cocodrilos vasos de guaraco y leche soberanía alimentaria con métodos primitivos de producción y microproducciones una tarea de ordenamiento que ha desembocado en un desastre económico y un montón de eso que yo suelo llamar idiotas o sea grandes ideas que parecen emanar de mentes retrasadas hay una sola cosa en la que si tienen la razón cuando se toca el tema y se permitiera la legalización de otros partidos en este país y se convocan a elecciones libres y en igualdad de condiciones sería el fin del proceso revolucionario pero no sería producto de una guerra ideológica sería producto de una decisión libre y soberana de un pueblo porque demostrado está que para contar con todo el apoyo popular no basta con ser el único hay que ser el mejor muchas gracias tú no necesitabas este vídeo brutal ese punto donde ellos siempre critican que vivimos en un mundo unilateral donde el imperio impone todas las directrices y de repente vives en un país donde hay un solo partido una sola televisión una sola prensa una sola radio y todo se basa en una sola ideología política marxista leninista el fracasoista y sácame de esa lista así que increíble este punto que señala bonachea los que critican el mundo unilateral viven la vida en blanco y negro con mar y engel en el copote y el fracaso de alfombra y de horizonte brutal bonachea una persona que vivió en el monstruo que vive en el monstruo que le conoce las entrañas que ha visto el desarrollo de esas entrañas toda la propaganda y que hoy nos esté dando estas luces estas verdades y le esté aclarando la mente a las nuevas generaciones y al futuro de cuba de esta manera brutal bonachea te felicito por este vídeo y te agradezco muchísimo porque después del mayor fraude la mayor mentira la mayor falta de respeto a los cubanos que tú hayas hecho esta reflexión vaya te lo agradezco muchísimo así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo que esto se está poniendo bueno 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 suscríbete activa la campanita vamos a crecer juntos en esta página que no quieren desaparecer en esta temporada de fraudes y fraudes y más que fraudes por ahí vaya ok besote y nos vemos en el próximo vídeo chao